Yo, Marcelo, requiere una mano arriba de todo el mundo, loco, yo. ¿Sanshai lo quieres? Dámelo, loco. ¿Sanshai lo estás listo? Listísimo, loco. Entonces suéltalo. Sí, sí, tranquilo. Lo suelto ya, sí. ¿Qué quieres que te diga, coño? Es el Ceutí. Es el Ceutí. Yo, 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 yo. Lo suelto, coño, porque sabes, suelto todas las rimas claras. Así de bien Fracerro siempre te dispara. Porque este niño se anda por la rama. El falo y digo, a lo mejor me ganas. Así de bien, coño, sabes que es así. ¿Qué quieres que te diga porque soy el Ceutí? Porque sabes que yo soy fucking flow. De Madrid vinimos yo y un servidor. Emeline Black contra poco yo. Así de guapo si la clavo en el patrón. Tírame las preparadas que quieras, no me ganas. Yo más, bro. Así de bien, coño, le hago un traje. Con las preparadas que tienes, así te has pagado el viaje. No hace falta ni escucharte. Lo siento, mi compadre. Yo no te suelto sangre. No sé, hijo de puta, porque sabes que en la tarima yo te he pasao por encima. Como un tanque. Tiempo, tiempo, tiempo. Fracerro, tiempo. Fuerte ruido para él. Palo, ¿estás listo? Rebobíname eso. Peña, un poco de ruido. Me cago en la puta. Suéltalo. Venga, 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 venga. Ponme la base, ponme la base, hermano, que lo destrozo. Venga, me cago en la puta. Joder, viene con rabia él. Eh, 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 eh. Vamos, dale. Hermano, ahora mismo ganarme es imposible. Lo que la verdad que me vuelvo invencible. No me ves la cara porque soy invisible. A lo mejor te gano el amor, lo mejor se convierte en posible. Yo que sé, hermano, cómo vengo con la clase. Si ahora mismo no paro y disparo frases. Sabes, primo, que del rap yo te doy la clase. Con 30 años que tiene y no sabe pillar bases. Loco, mira cómo viene, dónde van. Si ahora mismo, sabes, loco, esto se decide. Yo que le voy a contar a este puto pibe. Si todo Furran Madrid pide que este se retire. Loco, mira cómo viene ya, cabrón. Si ahora mismo te estoy dando aquí bien fuerte. Yo en Barcelona soy Iniesta en el césped. Porque con 30 años la calidad no se pierde. ¡Tiempo! Espera, esto no ha acabado, vis a vis. Enviedas tú, Faro, ¿vale? Estansay, rebobina eso. Ponme la pista fresca, ¿la tienes? Entonces, suéltalo. Ey, ey, ey. Una mano arriba, más ruido, Peña. Vamos, desde primera hasta la última fila. ¿Cómo es eso? ¡Dámelo, joder! Hermano, tú eres un cabrón en esta partida. Te voy a dar una lección en la vida. Yo voy a ser el campeón de liga. Y mi misión es cargarme a tu escuadrón suicida. Muy bien. Buena preparada, cabrón. Así de guapo, hijo de puta, sabe parto el patrón. ¿Qué quieres que diga? Yo no te suelto la rima. Y no hable de furra, gilipollas. Este es el que te patrocina. Papi. Ey. En un momento, ¿qué me vas a contar? Si ahora mismo mi polla ya se rifa. El coño de tu madre es tan grande que se rifa. No hacemos un sumaca ni con 50 wiskalifas. Muy bien. Escribe en la pared si quieres. La preparada, pelele. Tú has visto rap en la tele. Así de bien. Este tío se expresa. El varón se ha eliminado. Tiene el pantalón de princesa. Hablas de preparada, te contesto y me das pena. En un momento no te llevo de verbena. Si ahora mismo sabes, primo, no te invito a la cena. No he visto el rap en la tele. Lo he visto dentro de mis venas. Muy bien. Lo he visto en entrevistas preparadas a diario. Suelto el rap en el escenario. Así de bien, coño. Yo soy un corsario. Vades fuerte y tienes todos los tobillos de un canario. En un momento sabes, loco, dónde vas. Si ahora mismo soy un palillo. Pues te rompo. Yo soy delgado. Pero tú eres un tonto. Porque yo cuanto más palo, más palo te me pongo. Muy bien. Porque el frate roja el fiera. ¿Qué quieres que diga? Ya parquera. Lo partes la rima. Y en la cena. Porque te suelta la crema. Este no es ningún problema. Ni de Mallorca. Y se come mi mazorca. Estela. ¡Eh! En un momento es fácil prevenirla. Te voy a dar aquí la fórmula distinta. Meterte con Mallorca no ha sido una rima lista. Voy a hacer que te traga y vente ensaymada de la isla. Me viene a mí, coño. ¿Qué quieres que diga parguera? Sabes que te la aclamo entera. Habla de salvado y eso es un problema. Porque tiene el mismo físico que Kiko Rivera. ¡Eh! El mismo físico que Kiko Rivera. Hermano, te contesto y te vas fuera. Sabes por qué he hablado de ensaymada, puto fiera. Porque tú pones la pasta y yo te pongo la crema. Última. Así de bien, coño. Obvio. Tengo para hacerlo. Yo no la escribo en el folio. Yo lo improviso y esto es obvio. El problema es que me suelta crema y hay que abrir el crematorio. ¡Tiempo! Fuerte ruido, chavales. Eh, un ruido peña, eh. ¿A quién coño mandamos a la nacional? Me lo dais. Tres. Dos. Uno. Pasa, falo. Ruido para Francerro. Borosse. isme. Señorás. Guado aquí, caché. Un plástico. Te amo. Estamos pensando en mi внимание. Banas de la calidad. Depes en la calidad. ¿Qué quieres cam могу? Si lleve si estás, despeometría. Siempre. Babía. Esaiendo. 기� rocks. Est специ tek